Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos una vez más en Conexión Talentos, el espacio del Politécnico Aracolombiano de Bienestar Universitario y del Centro de Medios Audiovisuales que busca resaltar ese trabajo y todas las actividades que realizan nuestros gran colombianos. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que siempre estuvo muy atenta a este proyecto, que nos impulsó, nos animó y nos dio todo el apoyo del mundo para que este proyecto, repito, viera la luz. Hoy es una realidad, es un hecho y lo tenemos a él aquí invitadísimo para que nos cuente un poco de su vida, de las cosas que ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer por toda la comunidad gran colombiana. Muy buenas tardes, doctor Gabriel Angulo, nuestro vicerector académico actualmente del Politécnico Gran Colombiano. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Juan Carlos. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación que me has hecho a participar en Conexión de Talentos e igualmente muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Tenemos un buen grupo de funcionarios, de estudiantes, de amigos que están conectados en este momento con nosotros, que hacen esta Conexión Talentos para conocer más de la vida de los gran colombianos. Y vamos a empezar hablando un poco de su niñez. Usted hace parte de una familia 100% del departamento del Magdalena, 100% samarios. ¿Cómo fue esa niñez tan bonita en la bahía más bella de América? Pues Juan Carlos, sí, mi familia es totalmente magdalenense. De hecho, pues mi mamá nació en Santa Marta, mi papá también es samario, mis ambos abuelos eran samarios, y mi abuela, una de mis abuelas de Plato Magdalena, y otra de Ciénaga Magdalena, pero toda la familia siempre ha sido del departamento del Magdalena. Y yo podría decir que esos años en Santa Marta siempre fueron años muy afortunados, muy cerca, entre otras cosas, de la bahía, mi casa materna, a una cuadra de esa hermosa bahía, y una ciudad, digamos, muy tranquila, y con unas dinámicas muy distintas a las actuales, ¿no? Una ciudad mucho más pequeña, y realmente, pues, recuerdos muy bonitos de la niñez allí, de la familia, de los amigos, y esos recuerdos siempre me acompañan y me llenan de profunda alegría. Pero esa niñez allá en Santa Marta era de ir y venir, porque también muchos de los años de la niñez y de la adolescencia, los primeros años adolescentes, estuvo en Filadelfia, estuvo en Atlanta, estuvo también en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, realmente, sí, mi familia siempre ha ido y ha vuelto a Santa Marta. Mi familia materna vivió 42 años en total en Lobaina, en Bélgica, en la Lobaina francófona, pues, porque en un momento dado las fincas bananeras del departamento del Magdalena se alquilaba en la United Fruit Company, y los dueños, samarios y magdalenenses en general, se iban a vivir a Bélgica, entonces había una comunidad de samarios y magdalenenses muy grande en Bélgica, entonces, en total, mi familia materna vivió allí 42 años, y en mi infancia tuve la oportunidad de viajar mucho a Estados Unidos, mi mamá estudió en la Universidad de Pensilvania, y también, pues, tuve la oportunidad de estar en un intercambio académico en un suburbio de Atlanta, realmente no en la ciudad propiamente dicha, sino en un suburbio que hoy en día, pues, en ese momento era un pueblo, hoy en día creo que ya hace parte del área metropolitana de Atlanta, y es una ciudad que se llama Fayetteville, en Georgia, entonces, sí, eso, digamos que en mi niñez también tuve esta exposición a diferentes culturas, a diferentes idiomas, y eso siempre me acompaña también hoy en día, siento mucho, digamos, el impacto que tuvo sobre mí el inglés y el francés en mis primeros años, y en mi formación también académica. Claro, eso es un cambio duro de un niño que sale de Santa Marta, de una ciudad colombiana en Sudamérica, y se traslada un tiempo a Europa, otro tiempo a Estados Unidos, son cambios bastante fuertes en cuestiones de idioma, de culturas, de costumbres, ¿qué era lo que más extrañaba de Santa Marta cuando estaba en esas otras ciudades como Atlanta? Pues, bueno, yo creo que lo que yo más extraño, y todavía lo diría, digamos, en presente, no es pasado, porque finalmente mi vida, y sobre todo mi vida en la pandemia, ha estado muy encerrada en Bogotá, es tal vez la gente de Santa Marta, la solidaridad de los amarios que es única, el sentido de la familia, el poder salir y encontrarse en todas las calles con gente conocida, gente que sabe, digamos, como toda la vida de uno y con quien uno ha compartido siempre, pues eso siempre hace falta, creería yo. Y también, pues, en segundo lugar, como ciertos sabores muy únicos de esta región del país, de su gastronomía, de las frutas, por ejemplo, el níspero de allá, el zapote, los jugos de estas frutas también, y todos los fritos de Santa Marta, que son realmente muy ricos. Una delicia. En esa época lo acompañaba su hermano, él estaba con usted también, que hoy en día es un médico psiquiatra también, y con una muy buena hoja de vida también su hermano, también la estuvimos viendo. Sí, mi hermano, pues sí, nosotros solamente fuimos dos hermanos, además mi mamá era hija única, entonces realmente un núcleo familiar muy pequeño, conformado por mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y también muy cercanos, sobre todo a nuestros abuelos maternos. Ya, digamos, en este momento, pues, sobrevivió mi papá y mi hermano, y mi hermano es solamente un año y unos cuantos meses mayor que yo, no alcanza a ser ni siquiera dos años mayor que yo, entonces siempre vivimos muy juntos hasta los 14 años. Cuando yo tenía 14 años, que ya él en ese momento, a los 16 años, entró a adelantar sus estudios universitarios, y desde ahí ya no hemos podido volver a vivir nunca en la misma ciudad, ni siquiera, sino que, pues, estamos, pero todo el día, digamos, estamos conectados por WhatsApp, hablamos todo el tiempo, y en efecto, pues, mi hermano es médico, es psiquiatra, además hizo estudios en farmacología a nivel de posgrado, entonces está, digamos, como dedicado a su ejercicio profesional, y está radicado en Buenos Aires, en Argentina, donde atiende su consulta, su consulta en materia de psiquiatría. ¡Qué bueno! Que es un mundo ya distinto al mío, y muy distinto al mío, pero también muy fascinante, ¿no? Claro, es una situación muy interesante y diferente, pero también muy agradable de poder ver y estar compartiendo con él vía WhatsApp y poder, en todos estos logros que se han obtenido en los últimos años, compartirlos en familia, es algo muy interesante y muy bonito. Y en esa época de adolescencia y de juventud, cuando usted ya llega a la universidad, entonces usted adelanta estudios en Holanda, usted tiene un, ¿se pronuncia LLM, cómo se pronuncia esto? En Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Sí, bueno, perfecto. Antes de estudiar en Holanda, yo tuve la oportunidad de adelantar mis estudios de pregrado acá en Colombia, en la Universidad del Rosario, y estudiar Relaciones Internacionales. En ese momento yo quería, digamos, me gustaban mucho los idiomas, quería algo, pues digamos una carrera de apellido internacional donde pudiera hacer uso de los idiomas, y tenía súper claro que yo quería trabajar en educación. Fue algo, digamos, que yo siempre tuve muy claro, y de hecho yo nunca he trabajado en nada distinto a educación. Y a educación superior, de hecho, y creería y esperaría, bueno, la vida da muchas vueltas y uno no puede hablar del futuro, pero me gustaría poder seguir siempre trabajando en el ámbito educativo. Entonces, después de haber adelantado mis estudios de pregrado acá en Bogotá, en la Universidad del Rosario, tuve la oportunidad de regresar a Europa, pero esta vez fue a los Países Bajos, y adelanté mis estudios de posgrado en una universidad que se denomina la Universidad de Tilburg, que queda muy cerca de Bélgica, a seis kilómetros de la frontera belga, realmente muy, muy, muy cerca, de donde había vivido toda la vida mi familia. Y ahí, pues, fui a la Escuela de Leyes y adelanté mis estudios de posgrado, obtuve un LLM, un Master of Laws, en, pues, el título en inglés, porque yo no hablo nada, 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 nada de holandés, es Master of Laws in International and European Public Law, con una concentración en derechos humanos, y ahí me dediqué en el grupo de investigación de la Facultad de Derecho de Tilburg, que está clasificada entre las diez primeras en distintos del mundo, en distintos rankings universitarios, a estudiar la educación como un derecho humano, y hice mi defensa de tesis sobre la vulneración del derecho a la educación en Colombia por cuenta del conflicto interno armado en nuestro país, que en ese momento todavía estaba en un punto muy álgido. Y, además de eso, los Países Bajos me dio a mi esposa, a quien quiero y adoro con todo mi corazón. Allí conocí a mi esposa. Son ya diez años de casados con ella. Sí, llevamos doce años juntos, de los cuales hemos estado casados ya hace diez años, así es. Qué bueno. Bueno, y en esos estudios en Holanda, esta es una pregunta que me la envían aquí, un mensaje de texto, la hace Juan Carlos Rivera, nuestro director de bienestar universitario. Él me dice, pregúntale de esas anécdotas que él tiene como estudiante en Europa. ¿Cómo fueron esos pasos por la universidad en Holanda? Bueno, realmente fue una experiencia maravillosa poder estudiar en los Países Bajos. Yo vivía en un pueblo universitario. Un holandés, si me oye diciendo esto, me corregiría y diría que Tilburg no es un pueblo, sino que es una ciudad, por el tamaño, digamos, de las ciudades holandesas. Pero en términos colombianos, sería considerado un pueblo de 200.000 personas. Y de esas 200.000 personas, pues más o menos el 10% estaba asociado con la universidad. Entonces, el centro de la vida del pueblo era precisamente la universidad, en Tilburg. Pero entonces yo estaba ahí, digamos, entre semana, pero todos los fines de semana procuraba viajar. Entonces, iba mucho. En ese momento, una prima mía estaba en Bélgica, viniendo, estudiaba en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Amberes, en Bélgica. Entonces, iba un fin de semana a Bélgica y otro fin de semana iba a visitar unas tías mías que viven en La Haya. Entonces, que es la capital de la justicia internacional y que es, digamos, como una ciudad muy internacional en términos de los Países Bajos, porque hay, pues, diplomáticos de todo el mundo y sobre todo hay cortes internacionales de los diferentes países. En Tilburg, en Holanda, pues, yo hice muchos amigos. Particularmente, pues, había una pareja. Ella era coreana, criada en Estados Unidos y él español. Y eran como mis compañeros y amigos por excelencia de todos los planes en los Países Bajos. Y era, sobre todo ella, pues, una mujer muy... Hoy ella en día... Bueno, ellos terminaron divorciándose y hoy él en día hoy en día trabaja en Ghana, en África, y ella trabaja en Suecia, en el Instituto del Agua. Y se volvió, digamos, como una líder reconocida mundialmente por el tema de la defensa del agua y el acceso al agua potable como un derecho. Y con ellos, digamos, hicimos muchos viajes. También tuve la oportunidad en ese momento de hacer un viaje inolvidable por España, sobre todo por el sur de España, por Andalucía, con mis compañeros del colegio, que estaban en ese... Pues, todos viajaron allá y realmente fue una época, pues, muy... muy feliz. Una época, digamos, de muchas anécdotas. Fue la posibilidad también, de más allá de conocer la cultura holandesa, al estar en una universidad tan internacional, con tantos estudiantes del mundo entero, de poder conocer de primera mano distintas culturas. tenía compañeros asiáticos, africanos, europeos también. Entonces, pues, casi que en el salón de clases los holandeses eran una minoría en mi posgrado. Entonces, esa fue una experiencia realmente fascinante, el poder tener esta posibilidad de conversar, de conocer otras culturas y de tener finalmente amigos en el mundo entero. Qué interesante, doctor. Cuando usted regresa a Colombia, usted ya sigue vinculado con el mundo de la academia y le interesa el tema de la educación superior y trabajar en ello y por eso se vincula a trabajar con universidades como el Externado, la Sergio Arboleda, el CESA y otras instituciones de educación superior desarrollando estas actividades. Cuando llega usted a Colombia, ¿cómo puede usted, cómo visualiza cómo visualizaba usted esa educación que estaba viviendo en Europa y que ahora venía a Colombia a ver cómo se podía complementar? Habían muchas diferencias. Perfecto. Mira que curiosamente yo cuando comencé mi carrera, yo comencé trabajando y creo que eso también tiene digamos como un sentido teniendo en cuenta que yo, pues mi formación inicial eran relaciones internacionales, yo comencé trabajando realmente fue en el ámbito de la internacionalización de la educación superior. Entonces primero tuve la oportunidad de trabajar en el DAD, en el Servicio Alemán de Intercambio Académico y ahí trabajé en un proyecto con la Universidad de Bremen que es una universidad alemana en el norte con un profesor que fue muy importante, que ha sido muy importante en mi vida académica, lamentablemente ya el falleció, el profesor Rainer Donboa y estuve trabajando con él. Luego de eso tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Consejería Académica de Colfuturo que es un centro avalado por Education USA del Departamento de Estado y ahí seguía trabajando muy con sistemas educativos foráneos y muy poco con el sistema educativo colombiano. Sin embargo, en un momento dado me vinculé al despacho del entonces vicerector académico de la Pontificia Universidad Javeriana que en ese momento era el padre Vicente Durán Casas a quien yo había tenido la oportunidad de conocer durante mi trabajo iniciando en el servicio alemán de intercambio académico porque él se había formado en Alemania y él me invitó a ser parte de su equipo en la Javeriana en temas de aseguramiento de la calidad, registros calificados y acreditación y desde ahí en ese momento dejé atrás la carrera en el ámbito de la internacionalización de la educación superior para meterme de lleno en temas de currículo, en temas de aseguramiento de la calidad de registros calificados y de las acreditaciones pero haber digamos estudiado en Holanda me abrió muchas puertas me permitió conocer otro sistema educativo donde pues la educación finalmente es un derecho y no un privilegio como ocurre digamos en un país como el nuestro marcado por una profunda desigualdad y eso también y el haber tenido el privilegio de poder estudiar en los Países Bajos implicó para mí una obligación de poder trabajar en términos de mejorar la calidad educativa de Colombia donde nosotros todavía tenemos grandes retos como país en materia tanto de cobertura como de calidad en Colombia En esa docencia que usted ejercía en esas universidades y que empezaba a desarrollar todos esos programas ¿cómo veía y cómo estaba en ese momento la educación en Colombia a nivel de universidades tales como el Externado como la Sergio Arboleda? Sí pues bueno yo he trabajado como profesor de planta solamente en el Externado y como profesor de obra cátedra sí he tenido la oportunidad de trabajar en distintas universidades incluyendo el CESA la Javeriana la Sergio Arboleda la Tadeo también y todas digamos universidades con un muy con un gran reconocimiento y una gran trayectoria en materia de aseguramiento de la calidad entonces pues eso fue una experiencia muy importante Qué bueno pero bueno estamos llegando ya a los primeros 20 minutos de programa y no nos vamos a adelantar a lo que viene más adelante que es la valga la redundancia que es todo ese paso por esa parte académica y sobre todo aquí en el Politécnico Arancolombiano vamos a hablar un poco de sus hobbies usted tiene varios hobbies que son muy interesantes y que son muy bonitos uno de ellos es la cocina le encanta cocinar así es Juan Carlos sí yo tuve el privilegio pues de nacer en una en una familia con una gran tradición gastronómica entonces pues me encanta cocinar la pandemia digamos ha sido ha sido digamos un escenario por excelencia en el que cocino en el que cocino mucho pues muy rápido porque a veces cocino entre una reunión y otra pero sí me encanta cocinar y he tenido la oportunidad de formarme también como cocinero en ese joven tan maravilloso que tengo entonces aunque no lo crean tengo un título de panadero pues porque ya hoy en día no hago panadería pero la panadería requiere digamos como una exactitud muy grande en términos de de todo el peso de los de los ingredientes y demás y del orden me gusta más digamos como la cocina que sea un poco más libre y que uno pueda innovar muy probablemente innovar en panadería puede convertirse fácilmente en un fracaso porque el pan no crece o el pan se en fin entonces sí cocino mucho estudié gastronomía pues estudié panadería perdón y también he hecho algunos cursos cortos por ejemplo de cocina del sudeste asiática cocina peruana de cocina mexicana y realmente me parece me parece fascinante el mundo de la cocina y me parece digamos y esto ha sido un hobby que con el cual pues prácticamente yo nací en mi casa pues siempre se cocinaba desde que desde que yo tengo uso de razón entonces de alguna manera pues me crié entre estufas y calderos desde desde una temprana edad y y es un hobby que me gusta seguir cultivando además me gusta digamos leer sobre las distintas tradiciones gastronómicas me parece digamos por ejemplo fascinante la historia de los restaurantes ver como el digamos los restaurantes son un concepto muy 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 reciente en la historia de la humanidad y solamente hasta la revolución francesa 1789 cuando derrocan a la monarquía en Francia con la guillotina los cocineros de la de la casa real se quedan sin empleo y deciden montar con esta famosa sopa francesa de restaurant sus primeros negocios para vender comida y pues bueno y hoy en día tenemos ahí todo un sector importantísimo además el turismo gastronómico en fin entonces pues realmente es un mundo que disfruto mucho que me parece fascinante como hobby muy probablemente no para dedicarme de lleno a eso porque también sé que es un trabajo muy duro muy esclavizante que implica largas jornadas estar de pie y demás entonces pues como hobby me parece genial y otro de esos grandes hobbies porque todo esto que estamos hablando mucho de las personas que nos están viendo no lo sabían el hobby por la cocina y este otro hobby que usted tiene y es el de la lectura y de leer mucho sobre finanzas personales y usted es una persona que sabe mucho y uno de sus hobbies es el de asesorar a sus amigos asesorar a todas las personas en el tema en el tema de las finanzas personales eso me parece muy interesante como es asesorar a alguien para que manejen sus finanzas que chévere así es Juan Carlos sí pues a mí el tema de las finanzas personales pues yo no soy financiero ni mucho menos pero el tema de las finanzas personales me parece un tema que es apasionante y creo que es una falencia grande en nuestro sistema educativo y en general en los sistemas educativos del mundo a las personas no se les enseña no se les enseña no hay una buena educación financiera y digamos la educación financiera que tenemos en un país como Colombia es terrible los colombianos no sabemos diferenciar un deseo de una necesidad no sabemos digamos entender bien las tasas de interés cómo funciona una tarjeta de crédito cuestiones digamos que en un momento dado pueden ser muy elementales pero que en últimas marcan una diferencia sustancial en la calidad de vida de las personas y en la libertad que tienen en un momento dado entonces yo comencé leyendo blogs y hay un movimiento en Estados Unidos que se escribe FIRE que es como un juego de palabras porque es como FIRE de fuego en inglés pero realmente es una sigla que traduce como Financial Independence Retire Early como independencia financiera jubilación temprana que es un movimiento que busca precisamente generar conciencia en los individuos sobre la educación financiera sobre la necesidad de poder planear bien las finanzas de poder ahorrar de poder invertir con una fórmula que no es digamos ningún secreto pero la fórmula tiene tres pasos sencillos que es de vengar recursos ahorrar parte de esos recursos e invertir eso que se ahorra no basta con ahorrar sino también con invertir entonces ese movimiento que tiene muchos blogs entonces yo en mis ratos libros leo mucho esos blogs de financial independencia y me encanta el tema y pues por cosas de la vida pues las personas que me conocen muchas se han acercado y me han dicho ay por favor ayúdame con mis finanzas personales y me parece increíble que gente que es profesional que tiene buenos salarios que siempre ha estado empleada pues viva viva a ras que si por alguna razón la nómina no se la lleguen a pagar el día que corresponde al día siguiente no tiene cómo desayunar yo creo que que esos son conceptos que la educación financiera es maravillosa y con algunos amigos pues digamos los he acompañado un poco en el proceso de ajustar sus finanzas personales y en últimas de poder llevar una vida financiera sana sin angustias muy válido es muy interesante ese tema porque realmente a nosotros los colombianos como cultura en general no es que seamos muy ordenados con el tema presupuestal la mayoría de los colombianos son un poco desordenados en eso de acuerdo los datos los datos realmente son son impresionantes de la pues de todas las dificultades que hay en Colombia donde no ahorramos no invertimos vivimos endeudados y la gente pues no no conoce necesariamente la diferencia entre entre conceptos básicos en qué pasa por ejemplo si hace una compra con una tarjeta de crédito y la manda a a muchas cuotas la tasa de interés que le están cobrando en ese momento entonces yo creo que son son temas realmente necesarios sobre los cuales nuestro sistema educativo sí que tiene una falencia importante en la materia entonces creo que que y además pues bueno tengo el privilegio ahorita seguramente me preguntará sobre mi esposa pero tengo el privilegio de estar casado con una economista aunque mi esposa tampoco es financiista pero pero sí tiene muy claro los conceptos básicos de la educación económica y financiera para lo cual no hay que ser financiista yo creo que muchas cosas uno las puede inclusive aprender en su casa pero pero sí hay una hay un tema digamos muy importante en en nuestro país y en últimas lo que yo la relevancia de esto está en el bienestar financiero que el bienestar financiero de las personas que es se define como el estado en el cual una persona puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y en curso puede sentirse segura de su futuro financiero y es capaz de tomar decisiones que en últimas le permitan disfrutar de la vida que creo que eso pues es lo más lo más importante que tengamos en cuenta hay un dato Juan Carlos que me gustaría compartirles mira que el 53% de los colombianos estoy viendo acá una fuente de la banca de las oportunidades de 2017 no ahorramos nada y el 47% si lo hacen pero ese 47% que si lo hacen solo un 16% lo hacen de manera formal y un 33% lo hacen de manera informal creo que estos datos pues son muy vicientes frente al tema y cuando uno mira todos los propósitos del ahorro en el país de las familias y de los individuos encontramos que la gente ahorra es para consumir para emergencias o imprevistos para gastos recurrentes del hogar el 11% solo para educación pues y finalmente por ejemplo para algo tan importante como la vejez la gente que ahorra solo ahorra el 1% ahorra para la vejez esos son datos pues que son muy alarmantes y por eso me parece tan pertinente el tema de la educación financiera es muy importante y es urgente que haya una reforma a esos pensos a esos currículos no solamente en las universidades sino también en los colegios para enseñarle este tema a los niños desde temprana edad que sepan y que aprecien lo que es el valor del dinero lo importante que es saber ahorrar y pensar en ese futuro de la vejez porque mucha gente vivamos el presente vámonos de vacaciones con esto que sobró o guardemos esto para otra cosita que realmente no son relevantes y ahí es donde vienen los problemas financieros es un tema muy interesante y es una de sus grandes pasiones como lo decíamos pero hay un tercer hobby otra gran pasión la literatura sí a mí me encanta leer y sobre todo me encanta yo tengo una yo tengo como cierta fascinación con España me encanta la literatura española me encanta la gastronomía española me encanta España tengo como una obsesión con este con este país o sea yo llego a España yo nunca he vivido en España solamente he estado de vacaciones pero yo llego a ese país y siento una profunda alegría me siento me encanta como la gritería sí eso me parece muy agradable y dentro de la literatura pues me gusta mucho la literatura española me gustan mucho los cuentos ahorita por ejemplo estoy leyendo el último libro de la gran periodista y novelista española Rosa Montero que se llama La buena suerte entonces estoy ya finalizando ese libro y dentro de la literatura mi especial debilidad son los cuentos me parecen fascinantes mi esposa digamos mi esposa y yo siempre discutimos al respecto porque ella dice que una novela es mucho más interesante que le permite a uno como meterse lleno en una trama pero a mí me gusta digamos de pronto soy un poco ansioso entonces me gusta el cuento que uno lo puede terminar rápido y seguir con el próximo entonces los cuentos cortos me parecen geniales Esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer son ya 10 años de matrimonio la conocí allá en Europa conviven ya dos años se casan son hasta el día de hoy muy felices y comparten muchas cosas en esta época de pandemia ella siendo financista y usted una persona de leyes ¿qué cosas comparten? ¿qué es ese diálogo que se da en el hogar después de esas jornadas de trabajo pesadas que tienen? y cuando ya se sientan a ver televisión un poquitico ¿qué comparten ustedes? Bueno, en primer lugar nosotros no convivimos esos dos años de hecho fue todo lo contrario fue muy curioso porque yo conocí a mi esposa y cuando la conocí ella estudiaba en la Universidad de Erasmus Rotterdam en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus Rotterdam en la Haya que queda en el extremo opuesto donde yo estudiaba en el país que en el tamaño de Holanda es una hora y media entonces por un amigo en común la tuve la oportunidad de conocerla pero yo la conocí cuando yo me estaba regresando a vivir a Colombia y a ella le faltaban dos años para terminar sus estudios entonces de hecho a distancia en un mundo donde no existía el WhatsApp con la diferencia horaria y donde lo que existía era Skype que se caía cada cinco minutos entonces digamos que nuestro noviazgo fue lo más distante y lejano de una convivencia sino que fue todo lo contrario un noviazgo separado por el océano Atlántico y ya el día digamos que nos reencontramos fue prácticamente para casarnos hace diez años y ahí comenzamos digamos a a vivir juntos ya una vez casados digamos que yo creo que cuando pues en general en una relación de pareja pues uno se complementa pero también es muy importante que una pareja comparta ciertos valores esenciales frente a lo cual tenemos digamos como posturas muy muy parecidas y creo que también uno en una relación de pareja se termina pareciendo mucho en sus apreciaciones en las parejas compartimos mucho sobre todo en la pandemia hemos estado juntos todo el tiempo conviviendo conviviendo juntos y pues siempre desayunamos juntos almorzamos juntos cenamos juntos en pandemia pues sin pandemia muy probablemente yo estaría almorzando en el poli y ella estaría almorzando en su trabajo pero tratamos digamos de y los fines de semana también estamos juntos y compartimos buscamos también compartir mucho como yo no tengo familia en Bogotá mi familia política pues es como la familia más cercana en Bogotá y nos vemos también mucho con ellos qué bueno bueno pasamos ya la primera mitad de nuestro programa ya vamos a las 6 y 34 de la tarde hemos cumplido los primeros 30 minutos y vamos a empezar a hablar ahora de su llegada al Politécnico Gran Colombiano usted está en la Universidad Jorge Tadeo Lozano como director de área cuando es recomendado cuando se entera que está esta posibilidad de llegar al Politécnico Gran Colombiano y entonces usted presenta su hoja de vida y es seleccionado como vicerector académico llega al Politécnico ¿con qué se encuentra usted en el Politécnico Gran Colombiano? con una pandemia con una pandemia porque le tocó llegó preciso sí, sí, sí a ver sí, yo era director académico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano que era un cargo realmente muy que fue un cargo muy importante en mi vida muy formador donde tuve unas jefes extraordinarias mi jefe directo era la vicerectora académica Margarita Peña y la rectora de la Universidad Cecilia María Vélez White quien había sido ocho años ministra de educación nacional una mujer con una visión extraordinaria del sistema de educación en general de Colombia entonces pues esa fue una experiencia laboral muy 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 importante en mi vida y estando y estando ahí sí supe de esta convocatoria presenté mi hoja de vida llegué a trabajar al poli después de pues de ser nombrado por el consejo de delegados en su momento y entré a trabajar exactamente hace un año un año y dos un año y un mes y medio aproximadamente y al poco tiempo de llegar pues me enfrenté a una pandemia que yo creo que esto pues nadie nadie se lo esperaba y ese fue digamos como ha sido como el principal reto que era pues digamos que el poli el poli se enfrentó a esta situación en una posición aunque es una situación muy difícil el poli se enfrentó en una posición muy privilegiada por la experiencia en virtualidad entonces pues digamos que los programas académicos virtuales siguieran funcionando que es donde está la inmensa mayoría de nuestra población estudiantil pues no implicó ningún problema pero los programas académicos presenciales pasarlos de manera remota de manera virtual luego ahora volver con la alternancia que tenemos en algunas actividades físicas presenciales todo esto digamos ha sido un reto muy interesante y ya cada vez esperamos cada vez más lejano y que podamos regresar a la normalidad plena pronto pero antes de llegar a ser vicerector académico de nuestra institución usted ya ya había tenido acercamientos con nosotros porque estuvo una época muy corta nos acompañó desde el departamento de aseguramiento de la calidad de ese entonces ahí estaba ya visualizaba lo que era el politécnico claro de acuerdo sí yo había yo había tenido la oportunidad de trabajar primero en primero como como asesor externo como contratista pues para unos trabajos muy puntuales me habían pedido que hicieron un ejercicio de referenciación sobre otros sistemas educativos en otra parte me habían me habían hecho una consultoría había yo participado en una consultoría muy puntual sobre sistemas de aseguramiento de la calidad en diferentes partes del mundo y la evaluación de aprendizajes entonces pues esa fue una primera aproximación y en efecto pues tuve la oportunidad de desempeñarme anteriormente como jefe de aseguramiento de la calidad en una estructura que es muy distinta a la estructura que tenemos hoy en día en el poli entonces esa fue una experiencia que me permitió pues conocer de primera mano el poli su gente las dinámicas y la lógica institucional que interesante cuando usted asume el cargo de la de la directoría académica se encuentra con ese reto llegamos al límite llegamos precisos con la pandemia pero como dice usted ya tenemos una ventaja porque tenemos cierta experiencia ganada desde la virtualidad pero sin embargo hay muchos y son muchos los retos que hay que enfrentar desde una vicerrectoría académica en una institución tan importante y tan grande como la nuestra aparte de ese que otro reto en ese momento que usted asume la vicerrectoría ¿cuál era el otro reto importante que usted tenía? Sí pues yo creo que digamos que la vicerrectoría académica es una vicerrectoría que tiene las funciones típicas de una vicerrectoría académica de cualquier institución de educación superior donde se concentran las actividades en ese momento de docencia y de investigación principalmente hoy en día también tenemos gran parte de lo que sucede en el mundo de la extensión y de la proyección social cuando yo llegué no entonces pues en materia digamos que uno de los principales retos consistía en poder actualizar el proyecto educativo institucional que había sido un proyecto educativo institucional que había estado ya vigente durante varios años en la institución que había estado además que había nacido de acuerdo con una normatividad que ya había evolucionado en el país entonces pues ese fue creo que como el primer reto importante y era poder actualizar ese proyecto educativo institucional en el cual hicimos una apuesta importante por declararnos abierta y explícitamente como una institución de educación superior con un carácter formativo donde la docencia es la actividad sustantiva protagonista sin desconocer la importancia de la investigación al servicio de la docencia y de la extensión en la proyección social entonces eso fue realmente muy importante esa actualización del proyecto educativo institucional también todo el proceso de implementación del decreto 1330 que era un decreto que había salido seis meses antes de mi llegada a la vicerrectoría académica y es el decreto que regula pues los registros calificados que básicamente son las licencias de funcionamiento que nos da el Estado colombiano para poder ofrecer programas en la educación superior entonces la implementación de ese decreto también fue un segundo reto importante que toca muchas aristas de la vida universitaria pero esos eran digamos retos que ya yo sabía antemano que me debía enfrentar que el proceso de selección había sido muy claro y que sabía que iban a estar ahí presentes lo que sí no esperaba yo era enfrentarme al reto de la pandemia que eso sí fue totalmente sorpresa para todos nos cogió de sorpresa a todos es muy cierto hablando un poco de ese decreto 1330 del Ministerio de Educación Nacional tiene un capítulo específico bien habla de la acreditación de las instituciones de la importancia de la investigación de la importancia de la calidad de los docentes todo el tema y de los programas de los currículos en general pero hay un capítulo y hay un tema muy bonito muy importante y que creo que también el Politécnico era colombiano y me atrevo a afirmar que somos los primeros somos pioneros también en el manejo del bienestar universitario porque hay muchas universidades que lo tenían muy olvidado y que el decreto es claro y lo reglamenta y exige el cumplimiento y el desarrollo de ese bienestar usted hoy en día que también hace es el jefe de todas estas áreas una de esas áreas en las que también están bajo su bajo su mando es bienestar universitario ¿cómo nos ve como bienestar a nivel general ante las demás instituciones? Perfecto yo creo que el Poli tiene una una fortaleza muy grande en su modelo de bienestar universitario que es lo que plantea el decreto y no solamente lo digo yo sino que lo dice pues digamos lo dicen los ejercicios autoevaluativos que hemos hecho las visitas de los padres académicos los conceptos de los padres del Consejo Nacional de Acreditación de las salas de la CONACES reconocen en el bienestar universitario del Poli una fortaleza institucional muy grande que debemos guardar ahí yo creo que hay un reto importante y es que este bienestar universitario siga creciendo a la misma velocidad a la que crece nuestra población estudiantil y hay otro reto que digamos a mí que me genera una preocupación especial no por nada en particular del Poli sino en general y también porque es un tema que me es muy cercano por la formación de psiquiatra de mi hermano y es la salud mental sé que la humanidad se enfrenta a grandes retos se habla que esta es la próxima pandemia pues la pandemia del coronavirus destrozó gran parte de la salud mental de muchos individuos entonces el encierro los confinamientos la situación económica tan difícil a la que nos enfrentamos son un caldo o un cultivo perfecto para temas digamos muy serios a nivel mental y creo que ese es el gran reto que tenemos y es poder tener mecanismos de acompañamiento a la población estudiantil para evitar que situaciones pues que desenlaces fatales se presenten en esta en esta materia y eso creo que es un gran reto que tenemos todas las instituciones de educación superior y nosotros en nuestro PEI pues hemos establecido al bienestar como un fin formativo amparándonos en una concepción de Marta Nussbaum y a Marta a Marti a Sen que establecen que en últimas se necesita el desarrollo humano debe procurar el desarrollo de todas las dimensiones de los individuos llevarlos a su máximo potencial bajo un concepto de formación integral y el concepto digamos concreto que ellos utilizan es la noción de capacidad debemos procurar que todos los individuos desarrollen su máxima capacidad y en ese sentido el bienestar universitario es fundamental de cara a poder alcanzar ese máximo potencial y se está haciendo y se está haciendo la tarea y se está haciendo bien porque pues hemos crecido también en las personas que logramos impactar desde el bienestar universitario aunque no es fácil como lo decía usted el encierro estar distante de su casa en la pandemia pues nos ha obligado a reinventarnos algo en lo que estábamos trabajando antes de la pandemia y que hemos logrado institucionalizar porque no era fácil llegarle a los estudiantes que continuaran con su normalidad entre comillas porque un muchacho hoy en día dice yo no hago de esta clase de danza ahorita porque es que estoy en la casa mi apartamento es muy pequeño mi mamá está mi abuelita mi papá mi mamá y todos me están viendo y no lo quiero hacer entonces muchas veces ahí es cuando nos encontramos con esos estudiantes que somos humanos a veces pecamos y tenemos una población de más de 55 mil personas y que es muy difícil tenerlos contentos a todos ¿cierto? eso es otro reto ¿qué decirle a esos estudiantes que a veces con sus comentarios fuertes a través de redes sociales pues descalifican no solo la gestión de bienestar sino en general de toda la universidad ¿qué decirle a esa población? Sí, pues bueno Juan Carlos yo creo que nosotros reconocemos que hemos tenido algunas dificultades con el servicio a la población estudiantil también en el marco de una coyuntura muy específica que fue la implementación de un nuevo sistema de información en la institución que es denominado Banner y la implementación de estos sistemas de información en las en general en todas las instituciones de educación superior generan traumatismos por la transición entonces en ese orden de ideas pues yo el mensaje que quisiera dar es un mensaje sobre todo de tranquilidad hacia la población estudiantil en términos de un fuerte compromiso y de un equipo muy capacitado para poder solventar los casos y los requerimientos que han planteado hoy veíamos en una reunión del que teníamos previamente que los casos han disminuido notablemente y esperamos que cada vez más la situación se normalice también también digamos como en la medida en que en que ya tenemos cierta atención en presencialidad física para los estudiantes presenciales eso creo que también contribuye positivamente a que los estudiantes retomen un poco la vida normal que llevaban antes de la pandemia sí y bueno hablando de esos temas coyunturales hay otros dos áreas muy importantes que se está trabajando mucho en ellas y que nos están dando también muy buenas noticias como lo es la internacionalización de la universidad desde la ORI de la Oficina de Relaciones Internacionales y también con el área del Departamento de Investigaciones cómo están en estas áreas trabajando y cómo ha evolucionado para bien de la institución todos estos servicios bueno en el caso de la ORI o lo que la oficina que tradicionalmente se conocía como la ORI la convertimos en una ORNI que es una Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales yo creo que la pandemia también nos obliga a mirarnos de manera muy importante a nivel nacional en las relaciones académicas y claramente la movilidad física saliente y entrante pues ha estado totalmente suspendida durante el último año por cuenta de la pandemia pero donde hemos hecho el énfasis más fuerte ha sido en la internacionalización en casa y es cómo lograr que los estudiantes profesores en general los miembros de la comunidad tengan experiencias internacionales en el POLI sin salir de la institución entonces ahí hemos hecho un esfuerzo importante y en el departamento de investigación del POLI pues es un departamento que ha mostrado unos logros muy importantes en la materia que le corresponde hemos obtenido las primeras patentes en el POLI que fue un motivo de profunda alegría dentro de los procesos de innovación igualmente y ahora estamos pues muy muy listos para prepararnos para preparándonos para presentarnos ante la próxima convocatoria de clasificación y reconocimiento de grupos de investigación de MinCiencias que bueno aquí me están preguntando me están diciendo aquí por vía whatsapp me dicen pregúntele al vice cómo ve al politécnico gran colombiano en los próximos cinco años perfecto bueno yo creo que la visión que tenemos para el POLI es una visión clarísima y es en los próximos cinco años el POLI va a ser reconocido como la institución líder en educación virtual de alta calidad en todo el mundo hispanoamericano esa es nuestra visión es muy importante esa proyección que tenemos porque pues nos reconocen nos están viendo de todas partes y saben el esfuerzo que desde la institución se está haciendo para estas cosas bueno cuál es el proyecto inmediato que tiene usted porque ya estamos haciendo algunas excepciones ya algunas personas se están acercando a la institución algunos estudiantes han logrado ir a algunos laboratorios pero en esa alternancia qué proyecto inmediato se tiene para la comunidad en general perfecto bueno en el marco de la alternancia pues es importante tener en cuenta que aquí hay muchas digamos como muchas muchas avistas porque hay unos lineamientos que han sido establecidos a nivel nacional por parte del ministerio de educación hay otros lineamientos y elementos y elementos de decretos que se han establecido específicos para Bogotá y hay otros que son específicos para Medellín pero cómo estamos funcionando nosotros para este semestre establecimos tres tipos de asignaturas en el Politécnico Gran Colombiano unas asignaturas totalmente virtuales que se desarrollarán bajo esa modalidad de principio a fin durante toda la duración del semestre un segundo grupo de asignaturas remotas o presenciales asistidas por las tecnologías de la información y las comunicaciones que también la idea era desarrollarlas de principio a fin durante todo el semestre académico que son pues digamos ahí respetamos el horario previamente establecido de la asignatura y demás pero los encuentros se hacen en plataformas como Teams y en Moodle y tenemos un tercer grupo de asignaturas que fueron las asignaturas que están en el modelo de alternancia que son las asignaturas presenciales en esas asignaturas privilegiamos ante todo aquellas asignaturas que requieren recursos de infraestructura física que solamente están disponibles en nuestras sedes de Bogotá y de Medellín y entonces lo primero que hicimos fue una caracterización de todos los profesores a cargo de esas asignaturas para verificar que cumplieran con las condiciones de salud que les permitiera desplazarse físicamente del campus y que no fueran una población de alto riesgo si se llegaran a infectar de COVID y lo otro muy importante fue que instalamos unas cámaras que transmiten en vivo y en directo todo lo que sucede en las aulas del poli de tal manera que el regreso a las clases por este semestre sigue siendo totalmente voluntario si un estudiante en un momento dado quiere y puede asistir lo puede hacer pero si un estudiante no quiere o no puede por X o Y motivo puede conectarse a su clase de manera remota y la cámara que está en el salón de clases le transmite en vivo y en directo lo que sucede allí entonces ahí tenemos el modelo de alternancia nosotros decidimos a nivel institucional establecer un aforo máximo permitido en las aulas del 25% y entonces tenemos diferentes realidades nunca sin sobrepasarnos de ese 25% de aforo hubo clases donde el grupo de estudiantes que manifestó interés en regresar fue tan pequeño que esos estudiantes siempre están yendo sin ningún inconveniente porque no alcanzan a copar el 25% de la capacidad máxima del salón y por otro lado tuvimos clases donde el número de estudiantes con deseos de participar en actividades presenciales físicas fue mayor y en esos casos lo que hicimos fue que establecimos unos modelos de rotación sin sobrepasar el 25% entonces los estudiantes tienen unas fechas en las que pueden ir y otras fechas en las que se deben conectar de manera remota a sus clases que bueno que bueno para la población y ya doctor en estos últimos minutos que nos quedan de programa hablemos un poquitico de ese talento humano tan importante con el que cuenta el Politérico Gran Colombiano como lo son sus docentes este equipo de personas que en medio de la pandemia siguen trabajando desde sus casas algunos otros ya también en la presencialidad pero que siguen buscando esas capacitaciones y eso mejorar ese nivel para ofrecer una mejor educación una mejor formación para sus estudiantes ¿qué se está pensando y qué se está haciendo con los docentes de la institución? Bueno Juan Carlos sí los docentes han sido pues los grandes protagonistas del modelo de alternancia también los grandes protagonistas de poder mantener la normalidad académica durante toda la pandemia y para ellos pues en primer lugar todo mi reconocimiento y sobre todo mi agradecimiento infinito sin los docentes nosotros no hubiéramos podido mantener la normalidad académica en el poli y el trabajo de cada uno de ellos resultó vital en este proceso y seguirá siendo vital de hecho la literatura científica es contundente al demostrar como de todos los factores de calidad que existen el que más incide sobre el aprendizaje estudiantil es la calidad docente y esos factores perduran a lo largo de la vida académica del estudiante por eso aquellos países que han podido avanzar en materia educativa lo que han hecho ha sido focalizar sus recursos en poder retener contratar y retener a los mejores docentes en el caso del Politécnico Gran Colombiano hemos planteado una agenda muy ambiciosa en materia docente este año logramos una cifra récord de 165 nuevas contrataciones de profesores para el Poli que nos llenó de mucha alegría reconociendo que estábamos en una situación donde todas las universidades por pérdida de estudiantes y ingresos lamentablemente estaban haciendo recortes de sus plantas profesorales con muchísimo dolor y el Poli pudo salir al mercado laboral y a contratar pues 165 profesores pues es una gran noticia la vinculación de estos profesores ha sido como una de las actividades más importantes en la academia de este semestre pronto vamos a celebrar el día del Gran Colombiano con eventos y con varias cosas donde vamos a reconocer el trabajo de estos docentes y del equipo y de toda la comunidad en general por la labor que han desarrollado durante esta pandemia así es el viernes 26 de marzo ¿cierto? así ahí estaremos con unas actividades que se están programando y que son sorpresa para la comunidad y que pronto las divulgaremos para que todos participen activamente de ellas bueno aquí por el interno como decirlo en términos televisivos por el interno muchas personas quieren agendarse para la asesoría en finanzas personales desde que muy seguramente va a empezar a recibir correos y personas que lo van a buscar para que les colabore en esta tarea tan interesante ¿qué libro en este momento está leyendo? ¿saben una cosa? creo que muy pronto vamos a tener en el poli una charla de finanzas personales no la voy a dictar yo sino unos verdaderos expertos en la materia lo mío es un hobby yo tengo digamos como una formación muy digamos empírica pero no formal en la materia entonces espero que que divulguemos esa charla con estos expertos en el poli en este momento estoy leyendo el libro de Rosa Montero La Buena Suerte estoy leyendo eso y estoy también leyendo el libro de capacidades de Marta Nussbaum a quien hice hice alusión previamente muy bien pues muchísimas gracias doctor ha sido una charla muy agradable una obra que pasó rápidamente y que pues escuchando todos sus comentarios todas sus anécdotas se nos ha pasado repito muy rápido esperamos que les haya gustado a todos nuestros invitados esta tarde con el vicerector académico del politécnico gran colombiano el doctor Gabriel Angulo quien gentilmente desde que le comentamos hace ya varios días de este proyecto fue uno de los que primero nos dio la bendición y nos animó a hacerlo y a sacarlo adelante y como les decía al comienzo ya es una realidad aquí estamos una iniciativa de bienestar universitario y del centro de medios audiovisuales en cabeza de Andrés Pilonieta para llevarles a ustedes todas las anécdotas y todas las historias de vida de nuestros talentos en esta conexión talentos doctor Gabriel muchísimas gracias feliz tarde y los micrófonos son suyos para que se despida de toda la audiencia que nos acompaña en este momento no Juan Carlos mil gracias a ti mil gracias por la invitación a este programa de conexión de talentos mil gracias a toda la audiencia espero que que sigan disfrutando de este ambiente tan maravilloso que nos da el poli que pues y que podamos pronto volver a vernos presencialmente y darnos un verdadero abrazo libres de COVID gracias a todos hasta luego muchísimas gracias y feliz noche para todos